Ahora Ando buscando por todo Ando buscando un amor profundo Recuerda más de sufrimiento Recuerda de ser la pura moneda Y otros labios los ha perdido De despertarle en su adiós Despedirme del cielo Te maté un amorcito Yo solo quiero que a mí me quieran Y otros labios los ha perdido Y otros labios los ha perdido Sonidos Anxan Oh, sweet Y atrás te lo comes ¡Gracias! 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 ... ... Arrastame, arrastame, squeeze, arrastame, oh, conciente de lucha, arrastame, oh, squeeze, arrastame, 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 Estaba en su lugar en un lado Y siempre vivo la luz en mi estrella Las horas y el que me acompañan En nuestro bello recientorado Al despertar en su adiós Y en un encierro tomando la bolseta Yo solo quiero y evito que quieran 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 Gracias por ver el video.